En el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco ha dado captura mediante labores de inteligencia y seguimiento a dos sujetos implicados en homicidios, extorsión, venta de supuesta droga y desplazamiento forzado, entre otros delitos. Asimismo, Ipanco hace una detención en el sector de Naranjal, en el mismo sector del Corpus, donde se detienen a dos individuos, 23 años y 36 años respectivamente, son sujetos que los están ligando en este momento a los delitos de extorsión, tráfico de droga y porte ilegal de arma. Ipanco le ha decomisado droga, le ha decomisado armas y ha decomisado dinero en efectivo y se ejecutan esas acciones, se ejecutaron esas acciones investigativas para constatar en un expediente investigativo sobre estos delitos de extorsión y es una operación que va a emanar dirigida a un trabajo de seguimiento y vigilancia por parte de los agentes que investigan estos casos, que no es fácil comprobar un delito de extorsión, hay que trabajar mucho en la parte de inteligencia y en la recopilación de información que vinculen a estos dos individuos que fueron sorprendidos el día de ayer en el Naranjal del Corpus. ¿Están vinculados alguna estructura ahí? Son independientes, son independientes, alias El Chiqui, con alias El Flaco, todas estas personas que el cuadro operacional de inteligencia nos muestran el seguimiento que se le han venido dando y también cómo meter o comprobarle este delito, se necesitan testigos, víctimas y hay que también darle la protección necesaria y también cuidar la información porque de eso se trata, de eso se trata de mantener en bajo perfil todo este tipo de informaciones que al final el resultado es el que vale y no digamos la judicialización de casos que realmente es lo que buscamos. ¿Qué evidencias se les encontraron ahí? Se les encontró munición de proyectiles de 9 milímetros, un arma de juego, se les comisó drogas, dinero en efectivo y un vehículo también, el cual también van a ser puestos como evidencias constitutivas del delito, más el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos. ¿Solo por el delito de extorsión serán remitidos? No, van a ser remitidos por los tres delitos, el porte ilegal de arma, el uso, el tráfico de droga, el tenencia de municiones y también el delito de extorsión que son los delitos que hasta el momento preliminarmente se pueden manifestar, puede ser que se sumen de acuerdo al proceso investigativo, se puedan sumar a otros, pero en este sentido es lo primero que se manifieste en el informe policial. Según lo expresado por los investigadores, alias Ricky ya había sido procesado judicialmente por el delito de extorsión en el año 2018, mientras que en el 2022 ya había sido requerido y acusado por los delitos de tráfico de drogas, robo de vehículos y portación ilegal de armas. Mientras que alias el patrón había sido procesado judicialmente en este año al ser capturado y acusado por los delitos de tráfico de drogas, atentado y tenencia ilegal de armas. Con estos procesos llevados en contra de ambos, se desconocen los criterios que han sido valorados por los jueces, ya que han recobrado rápidamente su libertad. Además, las autoridades responsabilizan a los detenidos de amenazar e intimidar a comerciantes, transportistas, vendedores, ambulantes y conductores de carros repartidores de diferentes puntos del departamento de Choluteca, a quienes les exigen el pago de fuerte suma de dinero por concepto de extorsión.